¡Buenos días! Estamos acá en la provincia de Guaracherí, específicamente en la capital, en Matucana, haciendo un trabajo articulado para poder disminuir los accidentes de tránsito y llegar a la población, específicamente a los niños. Hay que trabajar con ellos para un cambio a futuro de conductas de las personas. Muchos de nosotros ahora tendremos un cambio por la fiscalización, por la sanción, pero si aseguramos que los niños estén educados y bien concientizados, tenemos un futuro asegurado sin accidente de tránsito en el país. Aproximadamente unos 300 niños en los que estamos tratando de llegar, no solamente con charlas, sino va a haber un pasacalles, en lo cual ellos van a sacar los mensajes que representan la seguridad vial para ellos y poder sacarlos a la calle para que la población nos acompañe en esa situación. ¿Por qué justamente trabajar cerca de las carreteras? Porque esta zona de influencia urbana, como nos pasa acá en la carretera central, es un trabajo que tenemos que hacer con los alcaldes, con las juntas vecinales, con los colegios, para que ellos se sensibilicen y sean ese motor de cambio que necesitamos.